¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Omar Rincón y Mariana Viña, representante por los canales regionales en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Por supuesto, la Defensoría del Televidente estuvo en la coordinación de estos foros y Mario Mantilla estuvo en la conducción. Vamos a saludarlo para que nos cuente cómo fue su experiencia, que en esta oportunidad se realizó de manera virtual. Mario, buenas noches. Pues sí, Matt, y en esta ocasión los foros Canal Tro 25 años se están realizando de manera virtual, o por obvias razones. Todos sabemos que las cuarentenas nos han llevado, sobre todo a los medios de comunicación, a estas instancias, pero que nosotros consideramos que también son una oportunidad para conectarnos de otra manera, en este caso con nuestros invitados panelistas. Por eso tuvimos desde Argentina a Cintia Otaviano y en Bogotá a Omar Rincón y a Mariana Viña. Estos espacios de los foros se crearon, bueno, en el marco de los 25 años del Canal Tro, pero también pensando en que, bueno, ya es hora de que compartamos nosotros experiencias positivas, reflexiones, que el Canal Tro, bueno, ya en un ejercicio de madurez, también digamos que aporte este espacio para que los televidentes y los expertos panelistas, pues compartamos nuestra idea de la televisión, reflexionemos sobre lo que está pasando. Y en esta oportunidad, la reflexión giraba en torno a cómo vieron ellos el papel de los medios de comunicación, sobre todo cuando llegaron ya las cuarentenas. Por una parte, cómo manejaron el tema del COVID-19 y por otra, hombre, las parrillas de programación, cómo están haciendo, también como para, bueno, brindar entretenimiento, información y, bueno, algo de formación también, a nuestros televidentes. Así es que la experiencia continúa y los foros van a continuar todos los 25 de cada mes, trayendo invitados, conocedores de la televisión. Así es, Mario, y en nuestro programa vamos a estarles contando cómo se desarrolló este foro y qué conclusiones se sacaron. Y es que para los medios de comunicación, esta situación no ha sido nada fácil. A la par que han tenido que informar, han tenido también que resolver las situaciones de bioseguridad que ha traído esta pandemia. Pero en nuestra siguiente nota, veamos cómo se desarrolló el foro, cuáles fueron nuestros invitados, que contó, por supuesto, con la participación de productores y docentes regionales que están viviendo esta difícil situación. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para todas las personas que en estos momentos entran a la señal del Canal TRO. El pasado 25 de junio se realizó el segundo foro Canal TRO 25 años, el cual contó con la participación de tres invitados, Cintia Otaviano, directora de medios públicos de Argentina, Mariana Viña Castro, comisionada CRC, y Omar Rincón, director del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes. Cordial saludo para todos. Mi pregunta es la siguiente para el panel de expertos. ¿Cómo se ha visto el manejo de la producción audiovisual de la televisión en esta crisis de pandemia, concretamente en la situación en la que nos encontramos de aislamiento preventivo obligatorio? El tema que se abordó fue la televisión en pospandemia. Allí los invitados compartieron sus opiniones respecto a este tema, además de resaltar el difícil trabajo de los canales durante esta época, debido a que han tenido que reinventarse y se han visto afectados económicamente con temas de publicidad. Todo el deporte colombiano, suramericano y mundial está detenido. Hasta ahora está comenzando en Europa a soltar las primeras rueditas, comenzar a caminar. Pero todo este periodo de 90 a 100 días prácticamente hemos tenido que pausar. Cuando empezó esta etapa nosotros decíamos qué íbamos a hacer con los estudios de televisión, cómo vamos a salir a grabar a las calles si no podemos salir a grabar. Y esto nos llevó a reinventarnos muchísimo en el contenido. Una televisión pública que tendrá que fortalecer muchísimo las opciones de educación. En esta oportunidad tuvimos una invitada internacional, Cintia Otaviano, directora de medios públicos de Argentina. Ella nos compartió cómo ha sido el panorama en su país y cuáles han sido esos retos que han tenido que enfrentar durante esta época de pandemia. Para mí el coronavirus ha sido algo así como el luminol. El luminol es una luz que se usa en el ámbito criminal para poder dar cuenta de justamente las huellas y las pruebas de un crimen. Y el coronavirus aquí en la Argentina entonces ha sido como el luminol porque ha dejado revelado cuáles son las grandes desigualdades. Los foros TRO continuarán durante todo el año de manera virtual debido al COVID-19. Estos se realizarán los 25 de cada mes donde se estarán abordando temas relacionados con la televisión. Recordamos que todos los 25 de estos meses de aquí en adelante vamos a tener foros Canal TRO, una oportunidad para pensarnos como televisión, como medio de comunicación y en términos generales como una ciudadanía crítica que participa también y que quiere ver contenidos de calidad en la televisión. Por supuesto los televidentes también hicieron parte de este foro participando con sus inquietudes a través de la página web. Les quiero contar que también el comunicador social Omar Rincón estuvo muy juicioso contestando algunas inquietudes en este foro. Él comentó a su manera cómo vio la TV en esta época de pandemia. Pues básicamente pasaron como tres cosas significativas en mi modo de ver. Uno, que la televisión la viven matando y matando a todo el mundo. La matan todos los años, creen que todos vivimos en el humo digital, que todos somos naranjitas, que con un celular solucionamos el mundo y todo ese tipo de cosas. Y eso demostró que si algo creció fue la televisión, la televisión fue a buscarla y pasaron como tres cosas espectaculares. Una, que para información del mundo tenemos a Google, a Facebook, tenemos demasiada información del mundo, pero para tener información cercana tenemos muy poco. O sea, para hablar del barrio, del territorio, tenemos muy poco. Y ahí es donde la televisión pública demostró en toda América Latina ser una genia, porque tenía contenidos locales cercanos y podía relacionarse con las audiencias directamente. Y eso es lo que no existe. Eso no lo da Netflix, no lo da cable, no lo da nadie. Entonces la televisión pública demostró que... Y segundo, que demostró la televisión pública que tenía mejores contenidos que la privada, porque tenía documentales, tenía programas que podían repetir, programas infantiles que podían hacer ese tipo de cosas. Creo que la televisión privada, todo el mundo fue y la vio. No, yo creo que la gente fue, fue masivamente, los noticieros tuvieron la oportunidad de oro de demostrar que servían para algo. Y la gente fue y los vio y se dieron cuenta que no sirven para nada. O sea, que eso... Lo que producen, yo fuera director de noticias de un canal, echaría a todos los periodistas ya y pondría un algoritmo que funcione. O sea, desde la caja no fueron capaces de hacer absolutamente distinta, no han encontrado nuevos formatos. En lugar de mirar al ciudadano y acoger al ciudadano, que era el que estaba desconectado, débil, se pusieron de parte del poder y solamente retransmitían lo mismo que le remitía al poder. Y dele, y como... Y faltó un periodismo tutorial, una explicación. No sabemos qué pasa. O sea, lo único que hacemos es confundirnos todos los días, no tenemos ni idea. Hay un decreto nuevo y arman y arman. Y el periodista tiene casi que hacer tutoría con la gente para eso. Y creo que vieron con cuatro reglas que me parecen fatales de metáfora narrativa. Una guerra que no sabemos contra quién es. La guerra contra quién era. Una narración de guerra que no tiene sentido. Después, como una cosa futbolera. Colombia saldrá adelante, vamos, nos ponemos la camiseta. Después, lavado de manos. No, nadie sabía nada. Y la última, que es gravísima. De una arrogancia etnicista, como dicen en Argentina, una arrogancia clasista contra el ciudadano. Ahora se pregunta que los ciudadanos somos la porquería más grande y la paz admisión es la que tiene que quedarse en la casa. ¿Sabe las condiciones de vida de ese ciudadano? O sea, usted, señor periodista, que está como yo ubicado en un sitio privilegiado, tiene la razón de regañar al ciudadano cuando usted no fue capaz de informar adecuadamente para que se comporte, llamándolo de salvaje. Esa discriminación me parece teraz. Y la última, que la dijo Cintia, es la ausencia de sentidos. En esto, lo que tocaba más que solamente periodismo tutorial y tratar de explicar y acoger. Hemos fracasado todos. Los académicos no sabemos qué decir. Decimos estupideces explicando lo que pasa. Los ecologistas dicen que el mundo ahora es sin tecnología. Los tecnólogos dicen... O sea, por favor. Y además ahora los periodistas se volvieron cientistas. Ahora hablan como unos terminamos científicos que yo como ciudadano no me sirve para absolutamente nada. Y es que Omar Rincón es uno de los críticos importantes que tiene el país en temas de televisión. En la actualidad es el director del Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de Los Andes. Vamos a nuestra primera pausa y ya retornamos aquí en Control TV. Retornamos a Control TV, el espacio de la defensoría del televidente del canal TRO. En esta oportunidad, hablando un poquito de lo que sucedió en el pasado, foros TRO, la TV post-pandemia. Vamos con nuestra periodista Katia Estefan, quien nos contará cómo se desarrolló este foro y las intervenciones de nuestra invitada internacional, Cintia Otaviano, de Medios Públicos de Argentina. Katia, buenas noches y adelante. Buenas noches, Maya, yo trabajando desde casa para poder brindar la mejor información del Gran Santander. Hoy, desde la Defensoría del Televidente, estaremos recordando algunas de las reflexiones que nos dejó Cintia Otaviano, directora de Medios Públicos de Argentina, el pasado 25 de junio, en el segundo foro Canal TRO, 25 años. Cintia Otaviano nos compartirá su primera reflexión sobre cómo ha sido el tema comunicacional con respecto al coronavirus en Argentina. En la Argentina se ha reconocido que casi el 20% de niños y niñas que están en la escuela primaria, en los niveles iniciales, no tiene internet en el hogar. Y además, a esa brecha que se evidencia de acuerdo a la zona geográfica en la que vivas en la Argentina, se tiene que agregar la brecha de la calidad. Aún teniendo internet, ¿de qué calidad es? Luego se agrega la brecha de los dispositivos. Aún teniendo internet de mala o mediana o buena calidad, ¿se tienen los dispositivos, las computadoras, los teléfonos necesarios y suficientes, por ejemplo, para poder tener acceso al derecho humano, a la educación a través entonces del soporte que tengamos? Y por otra parte, la brecha del conocimiento, la falta otra vez de alfabetización comunicacional y sumarle las brechas de géneros, con lo cual ha quedado transparentada la realidad de las exclusiones que tenemos en la Argentina de los grupos históricamente vulnerados. Cintia Otaviano nos compartirá su opinión sobre cómo se manejó en medios de comunicación el hecho del aumento de casos de violencia de género. En el marco de los medios de comunicación, las lógicas de producción siguen siendo mercantilistas, son también machistas, son etnicistas, es decir, hay discriminaciones que se van superponiendo. En ese sentido, lamentablemente, en el marco de las cuarentenas, de los aislamientos sociales y obligatorios para protegernos del virus, se incrementó los niveles de violencias contra las mujeres y es algo que no se reprodujo en las agendas informativas. Es decir, a pesar de ser una realidad, por supuesto, acuciante y que generó mayores consecuencias, las violencias contra las mujeres, estando en situaciones de cuarentena, de aislamiento, esto no fue reflejado en las agendas informativas. Lo que demuestra es que aún faltan perspectivas de géneros con ese, porque no solo son las mujeres, sino que también es el colectivo LGTBIQ+. El punto tiene que ver, entonces, con la reproducción de esas lógicas y no con las reflexiones en torno de lo que debería ser una comunicación de riesgo. Bueno, ahora recordemos la última reflexión realizada por Cintia Otaviano en el segundo foro Canal Tro 25 años el pasado 25 de junio. Los medios de comunicación forman parte estructurante de las democracias y las democracias se construyen con participación ciudadana activa en el campo, por supuesto, también de la comunicación y en ese sentido pensar de manera constante la inclusión de los grupos históricamente vulnerados. Aquí la televisión pública es la única que tiene inclusión de lengua de señas argentina para las personas con discapacidad. No olvidar que existe la diversidad y la interculturalidad y que por ende no solo debe haber representaciones de esas subjetividades, sino que tienen que estar esas subjetividades en las pantallas y la construcción constante de públicos. No podemos tener medios públicos sin públicos. De manera que debe haber estrategias activas para seguir fomentando la participación. Estas fueron algunas de las reflexiones que nos dejó Cintia Otaviano, directora de medios públicos de Argentina. Maye, seguimos contigo para conocer más sobre esas apuestas que están realizando los canales públicos regionales aquí en Colombia. Buenas noches. Uno de los temas que tocó nuestra invitada internacional fue la violencia de género en época de pandemia y cómo la cubrieron los diferentes medios de comunicación. Vamos a nuestra segunda pausa, pero antes, conozcan más de el derecho de rectificación. ¿Sabías que como televidentes tenemos derechos? Uno de ellos es el de la rectificación, el cual consiste en que se aclare, precise o se rectifique una información que consideramos inexacta o imprecisa. El objetivo es la rigurosidad en los mensajes mediáticos, pero sobre todo la reparación del buen nombre, la imagen y la reputación de la persona o entidad afectada. De ser válida la queja, el medio de comunicación debe corregir en las mismas condiciones de espacio y tiempo de la información que fue emitida. Este derecho pertenece a las normas de autorregulación de los canales de televisión, con el objetivo de que se dé un eficaz proceso de comunicación en doble vía. Si usted considera que una información emitida por televisión debe rectificarse, puede hacer llegar su solicitud a la dirección del programa en cuestión, llenar el formulario de preguntas, quejas, reclamos y sugerencias o a la Defensoría del Televidente. Regresamos a Control TV, el programa de la Defensoría del Televidente del Canal Tron. Hoy charlando acerca de los pormenores del segundo foro Canal Tron 25 años. Los estamos realizando de manera virtual por obvias razones y los vamos a continuar haciendo así los 25 de cada mes invitados de primer nivel para que entre todos ustedes, los televidentes, los productores, los docentes de comunicación o de áreas afines, pues participemos en la creación de parrillas de programación que nos hagan sentir orgullosos, que realmente nos aporten algo como ciudadanos, además de entretenernos. Y en esta oportunidad, pues nos faltaba escuchar a Mariana Viña. Ella es la representante de los canales regionales ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que es la actual rectora de las políticas en Colombia en materia de televisión. Mariana Viña. Y en materia de información, puntualmente, digamos que desde la sesión de contenidos audiovisuales, sí vimos con preocupación un poco el tratamiento de algunos espacios que se estaban manejando, lo que nos motivó a expedir la guía de recomendaciones para la comunicación pública durante la emergencia por COVID. No digamos como una medida regulatoria o normativa, sino a través de recomendaciones en procura de minimizar la propagación de información falsa o inexacta, que puede ser muy peligrosa en la actual coyuntura. No se trata, como lo menciono, de expedir medidas regulatorias, regulatorias sobre todo para el manejo del pluralismo, sino de facilitar un compendio de buenas prácticas apelando a la responsabilidad de los medios, al sentido ético, que pues obviamente es susceptible de ser acotejado con los manuales de autorregulación que cada medio tiene en su gestión y de sus códigos de ética. Pero sí es muy importante que haya algún tipo de señales para que encontremos puntos comunes a la hora de informar a la ciudadanía. Digamos que en tiempos de COVID es muy importante adentrarnos en el análisis de estas nuevas formas de ver los contenidos. Creemos que quizá el enorme desafío será el fomento al emprendimiento, la innovación y la inversión un poco en todo lo que tiene que ver con televisión pública y independientes. se han dado pasos pero se requiere avanzar un poco más. Los grandes ganadores, y se puede hablar de ganadores en una situación como esta, pues probablemente son las OTT, Netflix, definitivamente ha crecido considerablemente. Pero también es importante ver cómo, de acuerdo con el informe último de Cantlar, pues el consumo de televisión abierta se ha incrementado hasta el 1,46%. En Colombia eso es importante. Seguramente pues hemos priorizado en varios análisis de impacto regulatorio y de análisis regulatorio para definir si hay lugar o no y en todo caso darle datos a la industria, informar un poco a la industria y a la audiencia de qué está pasando. Queremos avanzar en el estudio sobre infancia y adolescencia en medios audiovisuales, queremos conocer qué es lo que están conteniendo los menores entre los 6 y 17 años, queremos abordar en un estudio que tal vez nunca se ha hecho, que es el estudio de la industria de los contenidos audiovisuales en Colombia saber cómo está la foto, cuál es la cadena de valor y el estado del arte en la industria. También queremos profundizar en todo lo que tiene que ver con el acceso a minorías tanto en condición de discapacidad como todos los grupos humanitarios del país. Eso, digamos, es un poco el trabajo que nosotros hemos identificado adicionalmente pues a una serie de manuales de buenas prácticas que ustedes todos están llamados a ayudarnos a construir porque queremos que es un trabajo muy participativo. El descubrimiento más grande de la televisión pública fue que tenemos ciudadanos que deben estar en pantalla. Mariana, desde la Comisión de Regulación de Comunicaciones que es nuestro, digamos, que ente que nosotros miramos como la guía, como el norte de las políticas en esta materia. ¿Cómo la ves? Bueno, pues en línea con lo que está planteando Omar, yo creo que es importantísimo destacar qué es la televisión. La televisión es un servicio público en Colombia. Eso es lo más importante que tenemos que tener live. Y como un servicio público está vinculado a la opinión pública y a la cultura del país. Es un instrumento dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisual. Entonces, es primero esencial que desde la televisión pública se comprenda este alcance, pero también que desde la televisión privada no se entienda tampoco tan abstraída la responsabilidad social porque ellos son prestadores del servicio público de televisión. En ese orden de ideas, las estrategias de participación ciudadana, se vuelven importantísimas en los ejercicios de pedagogía, formación, realimentación, para fortalecer los medios y las audiencias y para generar un consumo crítico vinculando, por supuesto, a los ciudadanos. Yo celebro mucho lo que está pasando en la televisión pública. Claro, y Cintia Otaviano, la nueva directora de medios públicos de Argentina, tienes un reto allí, ¿no? Bueno, propuesta, propuesta. Falta todavía el decreto presidencial, pero coincido con la colega y con Omar, por supuesto, en cuanto a que requiere responsabilidad social y de participación ciudadana. Los medios de comunicación forman parte estructurante de las democracias y las democracias se construyen con participación ciudadana activa en el campo, por supuesto, también de la comunicación y en ese sentido pensar de manera constante la inclusión de los grupos históricamente vulnerados. Aquí la televisión pública es la única que tiene inclusión de lengua de señas argentina para las personas con discapacidad. No olvidar que existe la diversidad y la interculturalidad y que por ende no solo debe haber representaciones de esas subjetividades, sino que tienen que estar esas subjetividades en las pantallas. Y así la construcción constante de públicos. Bueno, Mariana Viña de la Comisión de Regulación de Comunicaciones nos recuerda que la televisión independiente de cómo esté financiada, si por capital privado o público, toda, todos sus programas tienen una responsabilidad social. Como lo decía Omar Rincón, bueno, también hay que aprovechar y no solo desde la solemnidad, desde la preocupación o desde la, a veces también, exaltación que puede generar un tema como estos. Hay que aprovechar, generar, buscar nuevos formatos también para narrar historias que estamos viviendo a partir de estas cuarentenas. Y Cintia Ataviano, por supuesto, que nos sigue recordando la comunicación como inclusión. Si no hay una participación activa de grupos históricamente, bueno, olvidados, llamémoslo así, no vamos a salir adelante como sociedad. De tal manera que, bueno, los foros Canal Tró continúan, para nosotros son unas reflexiones fundamentales como realizadores, como periodistas, como comunicadores, sobre todo en este tipo de emergencias sanitarias. A todos ustedes los invitamos para que continúen en Control TV, programa de la Defensoría del Televidente, cada semana, y con los foros Canal Tró Maye, los 25 de cada mes. Así es, Mario, muchas gracias por sus aportes y que tenga una feliz noche. Y es que una de las apuestas de los canales regionales fueron los programas educativos e infantiles, pues recordando que los niños y jóvenes aún se encuentran en casa. Esperamos estén muy conectados con nuestro siguiente foro el próximo 25 de junio. A ustedes los televidentes no se les olvide escribirnos a controltv arroba canaltrop.com o defensor arroba canaltrop.com Recuerden que sus comentarios e inquietudes son importantes para nosotros para hacer una televisión de calidad. Que tengan una bonita noche. ¿Quieres el control? ¿Tú quieres el control? ¿Quieres el control? Controla lo que ves Controla lo que ves Controla lo que ves Controla lo que ves